Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son lo que yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos, enfrentando la salida Yo pensaba que la vida era distinta y como estaba pequeñita Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi madrecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba Ya me doy cuenta que tan fácil lo es Porque mi madre está muy cansada Me traje por ella y por mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por ella lucharé hasta el fin Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son lo que yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos, no encuentro la salida Sin duda, encima de vueltan la salida Sonido de cuarentan los días Sonido de cuarentan los días Sonido de cuarentan los días Sonido de cuarentan los días